En la pista, lote número 72, son 11 hembras de levante, peso total para ellas es de 1.670 kilos, peso promedio para cada una es de 152 kilos procedentes de Bolívar, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 24 de la mañana, lote número 72.